¿Qué tal amigos? Les saluda Carlos León, nos encontramos en la boom de Huntington Park, donde llegó el jefe, Daddy Junkie, listo para armar tremenda fiesta. Vamos a ver los detalles de este concierto. Ramón Luis Ayala Rodríguez, o mejor conocido como Daddy Junkie, un reggaetonero puertorriqueño que fue reconocido como una de las personas más influyentes en el medio por la revista Time en el 2006 y quien ha obtenido varios reconocimientos por sus logros musicales, llegó a la boom para deleitar a su público. A un lleno total, los fanáticos esperaban ansiosamente que llegara el jefe o Big Boss al escenario y mire nada más los gritos, movimientos y euforia al solo oír su nombre. A ver, cuando digo Daddy Junkie, ¿qué se te viene a la mente? Un hombre sexy. ¡Wow! A ver, y cuando dices Daddy Junkie, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué piensas? She speaks only English, nada más inglés y viene a ver Daddy Junkie. ¿Estás escuchando Daddy Junkie? ¿Te gusta? Sí. Muy guapo. Muy guapo, ¿estás? Bueno, cuando dices Daddy Junkie, ¿qué vas a hacer? Scream. Dance. ¿Qué es tu canción favorita? ¿Entiendes las canciones españolas? ¿Qué es tu canción favorita? Sing it, sing it, sing it. Lo que pasó, pasó... Ahí vamos. ¡Allá! ¡Listos para la fiesta! ¡Vamos! ¡Let's go party! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Berta Claudette. ¿Y de dónde eres originalmente? Original de Honduras. ¡Hondureñas! ¿Y a los hondureños les gusta Daddy Junkie? Los encanta Daddy Junkie. A ver, ¿cuál es tu mejor canción? Tu príncipe. A ver, ¿cómo va? Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí conmigo. ¡Eso! Eres mi novia, yo tu príncipe. ¿Cómo vas a bailar cuando llegue Daddy Junkie? Muy prendida. ¡Eso! A ver, vamos a practicar. ¡Llegó Daddy Junkie! ¡Danny Junkie! ¡Ya llegó Daddy Junkie! ¡Eso! A ver, ¿qué te gusta Daddy Junkie? ¿Qué te gusta de él? ¡Limbo, baby! ¡We love Zumba! ¡We love Daddy Junkie! ¡We love Daddy Junkie! ¡Because he rosted all the way! ¿Por qué te gusta Daddy Junkie? ¡Because he's hot! ¿Por qué te gusta? ¡A ver! ¡A ver! ¡Por qué te da madre! ¡Sung! ¡Sung! ¡Una canción de Daddy Junkie! ¿Cuál les gusta? ¡Limbo! ¡Presistible! ¡Sing it! ¡Sing it! ¡Danny Junkie! ¡Ok, ok! ¡Danny Junkie llegó! ¡Woo! Con una energía y presencia inigualable llegó Daddy Junkie portando sus gafas oscuras y su bling bling con la figura triangular prestige que siempre utiliza. La energía y el calor esa noche siguió subiendo con el atractivo equipo de baile que lo acompañaban y especialmente cuando el público acompañó a cantar esos grandes y muy reconocidos éxitos. ¡Vamos! ¡Esto no tengo contigo la paz de bien! ¡Oh! ¡Ven a tener que ser la paz de bien! ¡Ven a tener que ser la paz de bien! ¡Y tú vayas que! ¡Ven a tener que ser la paz de bien! ¡Y tú vayas que! Sin duda Daddy Junkie el joven que nos hizo bailar al escuchar el tema La Gasolina en lugar de preocuparnos por cómo ha subido, sigue siendo el jefe en el mundo reggaetonero. Deseándole muchos éxitos, Carlos León para El Aviso Web TV. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Gracias.